Lecciones de la Biblia a continuación Nuestro tema para hoy lleva por título El regreso de nuestro Señor Jesús Leo de segunda de Testalonicenses Capítulo 1 versículo 7 al 10 Ya está en acción el misterio de la iniquidad Solo que hay quien al presente lo detiene Hasta que él a su vez se ha quitado del medio Entonces se manifestará aquel inícubo A quien el Señor matará con el espíritu de su boca Y destruirá con el resplandor de su gloria Inícuo, cuyo advenimiento es por el poder de Satanás Con gran poder y señales y prodigios mentirosos Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden Por cuanto no reciben el amor de la verdad para ser salvos Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad Sino que se complacieron de la injusticia Hemos tenido un trimestre lleno de emocionantes temas Profundos, temas que han tocado las bases de nuestras creencias Hoy lo estamos terminando Y agradezco mucho a Dios, a mi familia, a la radio, a todos Por la oportunidad de llegar hasta ustedes Y de que ustedes lo difundan a otras personas Ya saben que lo que comparto de la Biblia no es mío Es de la Biblia Y lo que les he leído hoy No es otra cosa que el anuncio de la falsificación De la segunda venida de Jesús En el versículo 9 Dice que Él hará un advenimiento Con poder, con señales y con prodigios mentirosos Miren que Jesús en Mateo 24-27 dijo Mi venida es como la del relámpago De una nube a otra Indicando que Él no va a tocar la tierra Pero en Lucas 10-18 hay un texto interesante Jesús dijo Yo veía a Satanás caer como un rayo Si el relámpago va de una nube a otra El rayo va de una nube a la tierra El diablo va a suplantar y falsificar La segunda venida de Jesús ¿Por qué? Porque tiene un poder que se llama Babilonia Que crea confusión Y que prepara todo el escenario Para engañar al mundo Pero si usted se dio cuenta En el texto de hoy Hay algo supremamente disiente Para ponerle mucho cuidado Dice que cuando alguien no quiere creer a la verdad Dios no va a insistir con las personas Y les envía un poder engañoso Para que crean la mentira Se refiere a cuando lo que yo creo No quiero aceptar ahora lo que dice la Biblia Que yo debo creer Pedro dice en Hechos 5-29 Es necesario obedecer a Dios Antes que a los hombres Estamos en una era de decisiones Estamos llegando a un momento En donde no será un punto De decir las iglesias No, no Sino un pueblo remanente Un último pueblo sobre la tierra Que va a vivir por fe Y no será una iglesia Se llama pueblo remanente Que vendrá de todas las iglesias Pero que ese pueblo remanente Ha decidido creer la verdad Y la verdad es una persona Jesús Y él dijo Estos son mis mandamientos Ey No los que están escritos en cualquier libro Sino los de Éxodo 20 No otros Los de Éxodo 20 En esos mandamientos Es que hay que creer Porque los dio el mismo Señor Y Jesús los guardó Esta es la forma de amar Esta es la forma de comer Esta es la forma de vestir Esta es la forma de perdonar Él es la verdad Y cuando yo no quiero creer A la verdad que es Jesús El Señor dice Bueno, si quieres creer a la mentira Yo te ayudo para que creas la mentira Tú y yo estamos en un momento De decisiones fundamentales No caigamos en el error De que lo que nos enseñan las personas Supere a lo que Dios nos enseña Ni aún lo que yo les transmito En estos audios Usted debería tomar atenta nota Anotar los textos Compararlos Y después Confirmar Si lo que les he dicho Está de acuerdo a la palabra Y si no Descalifíqueme Pero estamos en un tiempo de decisiones Gracias a Dios Porque hemos tocado un tema Para el tiempo del fin Con espinas Pero con una rosa arriba Que es la segunda venida de Jesús Les amo en el nombre del Señor Y espero verlos en el próximo tópico Que comenzamos la próxima semana Soy Daniel Herrera Y deseo para todos un día Lleno de bendiciones León 1 Día de los textos Tendo a la palabra Que nos enseñamos la palabra